Siempre, siempre, con Cuba Estudios de Juan Alberto Martínez presenta la partida Los Rosales en este año dos mil veces No se me ha hecho el nabalcito Acá está mor, no lo salen Dame tu corazoncito Jamás si te hayan goyado Dame tu corazoncito Acá está mor, no lo salen Si te haré por un ratito Jamás si te hayan goyado No se me ha hecho el nabalí Acá está mor, no lo salen Unleash si te hayan goyado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!